Ahora voy a invitar a Luciana Parodi, que va a cantar conmigo una canción que escribí hace muchos años y quiero mucho, que se llama A la abuela Emilia. Recuerdo cuando la abuela andaba por nuestra casa, colgando largos visillos que blancos se derramaban. Recuerdo sus manos tibias, poniendo en orden las mantas, los sueños, las inocencias y los reveses del alma. A veces vestida de ángel, ya sin sombra caminaba, la casa toda se iba con ella si se marchaba. La abuela yendo y viniendo, bajaba al cielo a su falda y hacía de la tristeza apenas una palabra. Celestes de puro blancos, celestes más que su alma, aquellos largos visillos cayéndose como lágrimas. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas, quisiera que sepa que pienso en usted. Con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos, la vi repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé. A veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez. Y oír que me cuentan de nuevo los cuentos junto a la ventana, como en la niñez. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado. Que todas las cosas se olviden, que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo, si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber Si riega las plantas y cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño ya sabe, escríbame usted. La dejo, recuérdeme un poco, aquí en México. Gracias.